Se realizó una rueda de prensa en el Hotel Barceló Colón Miramar para dar a conocer la realización de la décima primera edición del Salinas Fashion Weekend 2015, evento que contará con la participación de varios diseñadores de Canadá, Colombia, Venezuela y España. Muy contenta de estar una vez más en el Salinas Fashion Weekend décima primera edición donde contaremos con cerca de 150 modelos que vienen de todos los rincones del país. Contaremos con 19 pasarelas de diseñadores tan importantes como Gema Pitarch que está aquí a mi costado, Gema es de España, está radicada en Ecuador y nos representará en el Cartagena Fashion Weekend 2015. Contaremos también con la presencia de nuestra madrina, la guapísima Constanza Baez tenemos el albal del municipio de la ciudad de Salinas, de la Capeipi, de la Cámara de Comercio nos acompañarán personeros de la Cámara de Turismo, tanto de la península como a nivel nacional con la campaña All You Need Us Ecuador. Estamos contentos de que una vez más Salinas sea el centro de atención por un fin de semana con lo que será la décima primera edición del Salinas Fashion Weekend. Vamos también a presentar a la novena promoción de modelos del concurso 100 Model Search, capítulo Ecuador donde vamos a contar con 45 jóvenes de todas las partes del país serán 25 jóvenes y 20 chicos que estarán postulándose para ser el primero, segundo o tercer finalistas y representar a Ecuador en el mes de septiembre en el evento internacional donde el año pasado participaron 17 países. 100 Model International Search se realiza en el mes de septiembre. Se mostró para los presentes una pasarela sobre lo que tendrá en estos días de moda Salinas. Será sede de este evento internacional donde los modelos mostraron sus dotes. Una de las diseñadoras que está en el Fashion Weekend Salinas 2015 del país de España nos habla de lo que mostrará a todos los presentes. El sitio me parece genial para presentar la colección. Como ya he explicado un poquito, la colección se llama Island. Es una colección basada en tejidos frescos, en una mujer joven, tejidos fluidos que se mueven separados del cuerpo para esto, para ir a la playa, para estar cómoda más que nada. ¿Tu ropa totalmente playera? Sí, en este caso sí. Esta vez sí presento una colección que he hecho especial para este evento con lo cual sí es totalmente playera. Lo que pasa es que a mí, como siempre, me gusta presentar cosas que sean muy versátiles con lo cual casi todas las prendas se pueden usar con un tacón y con una blusita o con un jean para ir a la oficina. Me gusta trabajar mucho prendas versátiles. Entonces el conjunto es playero, pero sí se pueden usar prendas separadas. El aval a este evento internacional también la da el municipio del Cantón Salinas. Su directora de turismo nos detalla. Destacando la labor y la organización de CN Modelo, Cecilia Nieme es a cargo. Entonces nosotros apoyamos como GAT Municipal el señor Daniel Cisneros, por supuesto apoyando a la empresa privada, este tipo de eventos que generen la atención del turista también. El 20 al 22 de marzo la sede oficial, como te decía Salinas, en el Hotel Barceló Colón Miramar, totalmente gratuito. Nosotros vamos a dar, Cecilia nos va a enviar las entradas al GAT Municipal y nosotros estaremos distribuyendo a todos los medios de comunicación.